Baila cuando va a bailar, sube la escucha de mi vida A mi madre está en la boca, oye lo llegué a tomar con pobreza Baila cuando va a bailar, sube la escucha de mi vida A mi madre está en la boca, oye lo llegué a tomar con pobreza Baila cuando va a bailar, sube la escucha de mi vida A mi madre está en la boca, oye lo llegué a tomar con pobreza Baila cuando va a bailar, sube la escucha de mi vida A mi madre está en la boca, oye lo llegué a tomar con pobreza Baila cuando va a bailar, sube la escucha de mi vida Baila cuando va a bailar, sube la escucha de mi vida ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!